¡Gracias familia! ¡Qué feliz me siento cuando realmente la gente se pone en la expectativa de estos chistes tan bonitos! Dice que se encontraba Jay ahogándose en el río y lo ve a Tarzán y le dice ¡Tarzán! ¡Tarzán, sálvame que me ahogo! En eso Tarzán se avienta al río y le dice Yo salvarte, pero primero Tarzán a querer hacer el amor. Al arranco comienza a hacer el amor, comienza a bailar el guaydo del canchis canchis Y al poco rato Jay comienza a gritar ¡Tarzán, por favor, por ahí no es! Y Tarzán le dice Tú callarte la boca, Tarzán es un hombre fuerte, hacer hueco nuevo. Son chistosos, oiga, estas historias. Y este, y esto... La muerte... Y esto siempre ocurre en el cuartel. Ya, el asistente, mejor dicho el asistente, en el cuartel comienza a pasar revista y dice ¡A ver! Formen, fila de uno. Todos forman fila de uno. ¡Júranse! Todos cubren. ¡Firmes! Todos firmes. Y comienza a preguntar los nombres, ¿no? A ver usted su nombre. Yo me llamo Angulo Satata. Ah, ya, por ahí te voy a dar. Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Cabernario San Juan. Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Arturo. Oiga, idiota, hable bonito. Ay, Arturo, wey, qué cosa que eres con jugo, Arturo, ¿ya? ¿Cómo digo que se llamaba? Arturo. Hable con hombre. Oiga, cheliboya. Arturo, por favor, no moleste. Dígalo militarmente. Ay, Arturo, tututututututututututuro. Los raros son hoy a la muerte, ¿no? Y este, y este era una chibolita que va por su pueblito con su vaquita, ¿no? Va pasando por el pueblito y justo pasa por una iglesia. Y en eso lo ve el cura y le dice, mamachita, ¿dónde vas tú, hijita? La chiquilla le dice, ay, señor cura, me estoy yendo con mi vaquita a que se vea con el toro y lo agarra el perito y tenga un ternerito. Que parece irresponsable, dice el cura. Oye, hijita, pero esa labor no tiene que hacer tu padre. No, señor, esa labor lo hace el toro. La muerte. Son historias que ocurren, tú sabes, siempre no faltan las criaturas inocentes, ¿no? Y este era, ya no, ya, este es lo máximo, ya. Este era un colegio recontrachorado. Los alumnos iban chuseados, las alumnas en cinta, el profesor en plena clase con su troncho, el director vendía la nota y armaba, fíjate la desgracia que ocurría. En eso viene el supervisor y dice, a ver, párense, bonito, sinvergüenza, de miércoles. A ver, usted, dígame una pregunta, ¿de dónde se saca el azúcar? Del azucarero, asistoso de la voz. ¡Siéntate! Ya, profesor. Usted dígame, ¿por qué el caballo fue a un sugarte y se tiró del morbo de la rica? Quería tomar agua. Nada, sabes, Tadón, siéntate. ¡Tadón, burro! Igual que Pipa. En eso le toca a otro alumno. A ver, le pregunta. A ver, usted. ¿Quién mató a esta huelpa? Y el alumno se falta. Yo no he sido, profesor. Habla bonito, baboso. ¿Quién mató a esta huelpa? Yo no he sido. Usted, por la hueá, se me prende. Hable bonito. ¿Quién mató a esta huelpa? Yo no he sido. Si quiere, pregunta a mi profesor. Allá adentro está el profesor. El profesor viene. No, le pregunta el tipo. Oiga, señor profesor, venga para acá. ¿Qué pasa? Que a este alumno estaró le hago una pregunta. ¿Quién mató a esta huelpa y se quedó nacido? Que ni me le prenda porque ni recuerdo ese casalito. Le pregunta a usted. ¿Usted qué me hizo este tarado? Bueno, le pregunta el muchacho, tranquilo. Él no se mete con nadie. Su conducta es impachable. Además, yo lo garantizo. El ni a recuerdo ha salido. Por lo tanto, él no mató a esta huelpa, señor. ¡Ay, mancha! ¿Me quieren agarrar? Llamen al director. El director era un viejito pelado. Echero. ¿Qué tal? Señor director, ¿qué pasa en este plantel? Le hago una pregunta a este tarado. ¿Quién mató a esta huelpa y se quedó nacido? Le pregunta a su proceso que lo garantice que hay tranquilo y que no mata a esta huelpa. ¿Usted qué me dice como director? Bueno, eso está bien bragua. Pero terminando la clase voy a cerrar toda la puerta del plantel. Nadie me sale, carajo, hasta que aplique al criminal que se mata a huelpa. Tanta huelpa. Oye, qué barbaridad, ¿no? Y este era un cholito, como te repito, un cholo, pero que era la muerte. Va y le dice al taxista. Señor taxista, ¿cuánto me cobra para que usted me lleve, pues, al Callao? Al Callao te cobro cinco lucas, Cholo. ¿A qué altura del Callao? No, bajito nomás, porque alto me da miedo. Los cholitos tienen sus ocurrencias. Y este, y este dice que era uno mariconcito de esos así. Y, ay, no digas así. ¿Ya? El mariconcito, ¿no? Un par de mariconcitos dicen que están en su carro y se ven uno al otro. Pocha. Ay, hija, vámonos al norte. Vámonos a pasear. Ay, cómo no, Lulu. Vámonos. Pues, se van, dice. Están viajando en eso. Y uno de los mariconcitos, o sea, que manejaba, se da cuenta que en la pista había un trailer. Sin luces, sin una señal. Y en ellos, como los mariconcitos venían con su carro embalado, se estrellan contra el trailer. ¡Pum! Y uno de ellos dice que todo escandalos. Ay, pocha, mira cómo nos ha hecho este desgraciado. Sin ninguna señal, destrozado el parachoque, el parabrisas, todo. ¡Hanle traído un policía para denunciarlo, babosa, que me queda mirando! El marica. El marica. Se va y busca policía, pero en el desierto. ¿Qué policía va a ver? Agarra, regresa. Ya está, perdón, ya está regresando. En eso sale el chofer del camión y llega un zambazo. Le dice, ¿qué policía ni policía, marica, de miércoles? ¡Sexo! Les voy a ir ahora ahorita. Y el marica se alegra. Pucha, ya no vaya, ya regresé con el maestro. Y los maricas tienen sus historias. Oye, y hablando de maricas, hay cosas que muchas veces, hoy en día la juventud se ha complejado bien feo, como yo te dije al comienzo. O sea, loco, o sea, o sea, o sea, que le hagan llegar a fierrazos, porque son una sarta de acomplejado. El varón tiene que ser machito, como te dije a ese tiempo. Muchas veces, señores, los muchachos, no sé qué les sucede, que en vez de superarse, cada día hacen más sufridas los padres. En este caso, la chivola, se mete con un vago, con un sinvergüenza y al final la mata de hambre. Se necesita que hace respetar, estudia, sea algo profesional para que nunca le vayan a faltar el respeto. Sí, porque hoy en día, pues, tanta desgracia que ocurre, violaciones, ¿no? Y tanto desanimaciones con la juventud. Por eso, sale adelante trabajando. Y bien, sigo con los chistecitos y acaba y te agárralo, ¿ah? Este era un niñito que le dice a su papá, papito. Papá, ¿quién le trae el alimento a la casa? Diosito, el pan de cada día lo trae, ¿eh? Ah, ¿y los regalos en Navidad? Papá, no el hijito. Ah, papá, ¿y los niños al mundo quién los trae? Las igüeñas de París. Ah, papá. ¿Qué cosa, hijito? O sea, tú estás por la huella en la casa. Y este niño le pregunta otra vez a su mamita. Mamita, ¿tú has trabajado en los siete enanitos? No, hijito, lo dice la mamá. ¿Y en Caperucita Nieves? Tampoco, hijito. ¿Y en el león y el ratón? Tampoco, hijito. Mamá, ¿y cómo me han dicho mis amiguitos que tú eres el cuento? Y el presidente, como siempre, le gusta hacer su campaña, se va por todas partes, llega Paita al puerto, y se acerca a un pescador, le dice, ¡Wow, mi presidente, bienvenido aquí al puerto de Paita! ¡Qué gusto me date verlo usted en persona, hombre! Y en eso, gracias, querido pescador. Están en ese plan, cuando en eso comienzan a regalar computadoras por acá, por allá, el pescador también agarre emocionado y dice, yo le regalaré algo al presidente, pues, ¿qué voy a hacer? Se va adentro, saca de una cámara, ¿no?, de un frigorífico, saca un semejante enero, ¿no?, y agarra y dice, señor presidente, para que usted se lo lleve y se lo coma. En eso, esperando, ¿no?, a ver qué le dan. El pibano está ahí emocionado, a ver qué le dan, a ver. Cuando en eso, ¡nada le daban! Y se acerca en eso, el pibano dice, señor presidente, ¿no habrá un regalito también para mí? ¿Cómo no te voy a dar un regalito? Le dice el presidente. Oye, ¿un regalo para ti al hombre? Nada, no había nada, ya no había nada. En eso le dice, bueno, aunque sea un diploma, pues, para el hombre. Agarra, le dan un diploma y le ponen en honor al mérito. Pero tú sabes que el pibano no lee bien o no pronuncia. Le dice, ¡guau!, en honor al mérito, semejante merazo que le regaló algo judazo también. ¡Bravo, muy bonita! ¡Gracias, gracias! Claro, tiene que dejarme respirar también, pues acá uno suda que parece que el campesino en plena cosecha, bien bravo, ¿ah? Y este, me quedé... ¿Y qué le gusta, señor? ¿Usted cuál me pidió hace rato? ¿Usted qué sitio me pidió? ¡De Alan García! ¡De Alan García! ¿Cómo le gusta ese padrino a ustedes, no? Entonces dice que Alan estaba durmiendo en el balcón con su mujer, la Pilar. Estaban jateando rico. Estaba rico jate el hombre. Cuando en eso que está jateando, suena un ruido... Despiértala, no aguanta la zatería, sale para afuera, abre el balcón del palacio, y al mirársela con la sorpresa que era una abuelita que pasaba, una viejita pasaba, ¿no? Con su bastón. Y en eso el Alan le dice todo asado, ¡Ey! Vieja de miércoles, ¡Ponle jebe a tu palo! Y la abuelita le dice, ¡Jebe! ¡Jebe si hubiera puesto tu padre para que nunca naciera el desgraciado de miércoles! Y este borracho, este borracho se va por la chacra, agarra su pistola, ve a un burro, y le mete tres tiros, ¡Pon! 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 El burro cae al suelo muerto, y agarra su machete, el borracho, y le corta la alegría al burro. Ustedes saben cuál es la alegría del burro, ¿no? ¡Eso sí, claro! Entonces el borracho, una vez que le corta la alegría al burro, se lo lleva a la alegría del burro, y se va caminando por la calle. En eso lo da una vuelta, así con la mano, y se lo lanza en el aire, ¡plum! Y justo cae a un convento de monjas. La monja, la monja Salvera, semejante cochinada en el convento, dice, ¡Ay! La tentación del demonio ha llegado a esta... ¡Ay, Dios mío! ¡Madre superiora, ¡venga! La tentación ha llegado a este convento. Viene la madre superior, y se da cuenta de ser... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Mataron al padre José! Señoras y señores, se comenta tantos problemas que últimamente hemos tenido. Hemos tenido problemas de SIDA, y últimamente tenemos el problema del cólera. Pero ustedes se han dado cuenta que el problema del cólera lo han superado rápidamente. Sí, porque todas estas chicas que trabajan allá en la casa de SIDA, dicen que tienen que acostarse con puro tipo borracho. Sí, ¿no ve que tienen que comérselo todos ancochados? Sí, oiga, todo bien sancochadito. Y se comenta que el cólera entró por el norte grande y el SIDA por el chico. Problemas que hay hoy en día, oiga, y tantos problemas. Cuenta mi historia, también dice que cuando yo era niño nací bien pobre. Mi madre no me daba el pecho. Me llevaba ahí al establo, me llevaba allá a las vacas, me prendía yo de la obra de la vaca. Un día vino un toro y me confundí creyendo que era vaca. ¡Qué triste era vivido! Oiga, sí, por Dios, bien bravo. Este mundo no es pobre todo. Oiga, fui creciendo, ya para Navidad, cuando yo estaba creciendo más grandecito, mi viejo bien terrible, cachaciendo. Víjito, te regaló acá un carro. ¿Qué era el carro? Un ladrillo con una pita. Cangrejo, mi viejo. ¡Cachaciendo! ¿Por qué lo pintó todavía con tiza marca Volvo? Burlón el viejo. Oye, y eso no es nada. Fui creciendo más, iba a la escuela y tan piña era de que mi escuela también, pobre, oiga, no había ni carpeta para sentarse, nos sentábamos en ladrillos, ni siquiera teníamos pizarra. Oiga, por mi madre, no teníamos ni pizarra. Había un amigo, un negrito, que lo poníamos de espalda y ahí escribíamos en el cangrejo. Ahí escribíamos, por mi santa madre. Un día el negro se escapó y repetimos de año. Es que la pobreza es así y a pesar de tantos problemas que tenemos hoy en día, también el problema con la juventud, los padres de familia, ¿viste los jergueros? Yo conocí una familia que desde el padre hasta el perro hablaba jerga. Desde el padre hasta el perro, imagínate. El papá decía, ya me fengo, me voy a la chafamba, chamba va a afiar, el cofombo temprafano. La esposa decía, cariño, la patafarra, mi hijita que me vuelva con un funeco hace las cofompras. ¡Hasta el perro! Terrible, oiga. Y por eso es que la juventud se descarrila. Muchas veces la muchacha sale a la calle y se encuentra con el enamorado, el terrible ese, que la chamulla, mi amorcito, vámonos a pasear, la lleva a la oscuridad con engaño, mira mi amor, te voy a invitar salchipapa. La cangreja, sí, por ahí te voy a dar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la cangreja esta le atraca al tipo que le va a dar salchipapa, se la lleva a la oscuridad y cuando en eso el tipo comienza con, tú sabes que el hombre mañoso comienza con el paleteo por acá, por allá, y la chica se da cuenta, pero Roberto, me ha traído para acá, me ha dicho que me ibas a invitar salchipapa, está todo oscuro, ¿dónde está la salchipapa, baboso? El tipo que le dice, no mamita, aquí te traigo tu jodos para que comas rico. Oye, bien pa' lo mío el hombre. La chica sale embarazada y qué es lo que sucede cuando sale embarazada la cangreja, llega a la casa con la cara de tonta y ¿quién se da cuenta ahí? La mamá. ¿No sabes que la mamá le comienza a preguntar, hijita, ¿qué tienes? Te veo media ojerosa, te veo media nauseabunda, con antojitos, ¿qué es lo que te pasa? La muchacha se pone triste, no mamá, es que ya, ¿ya qué? Ya la cagué, mamá. ¿Por qué? No mamá, estoy embarazada y ahora, ¿qué va a decir tu padre? Justo llega el viejo hermano asado que no le han pagado y para remate lo han botado de la chamba. Oiga, todo lo que sucede lo han botado de la chamba y los encuentran en ese cuadro. Le dice, ¿qué pasa acá? Hay velorio, ¿qué cosa pasa? No hijo, peor que eso, le dice la mamá. Y la chica dice, papá, estoy embarazada. Ya ves, pues ahí está, pues no quería fietecita, ahí está, no querías ir a la calle. Ahora, pues, afronta. Ay papá, pero por favor, tienen que darme una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades se te da, caramba? Tienes todo el apoyo. ¿Ah? Pero sin embargo, tú, haces lo que quieres, te vas a la fiesta con ese desgraciado del pituco. Ya lo conozco, ya sé quién es. Ese tipo que es pana, que para con zapatillas, con luces. No vas a decir que no, yo lo conozco ese desgraciado. La vez pasada le pregunto yo, oye, y la otra luz de las zapatillas, cachaciendo, me dice, no, luz que ahorramos, luz que damos. Por eso ese desgraciado, yo le digo, y a todas las chicas, que no se vayan de robo, porque el día que yo sea presidente, voy a sacar una ley familiar. Hombre que tenga más de cinco hijos, fregado, calato a la plaza de armas. Por mi madre, calato a la plaza de armas, le voy a traer su choncholí. A ver, ¿cuántos hijos tiene? Le voy a preguntar. Seguro va a decir, tengo seis, porque el peruano, haciendo hijos, es campeón. Sí. A ver, ¿seis hijos tiene? Trae tu cochinada para acá. Roberto, pásame el machete. La vaina abajo. Y la señora jajaja, no pase en piola también. Usted que abre la pierna, abre y pierna como volpizagra, si fuera puerta, no sé qué cosa. Ya. Vamos a meterle ahí dos kilos de cemento. ¡Clausurado hasta nuevo aviso! Por mi madre, porque ya es mucho, pues, tantos pirañas, tantas esas cosas. Oye, tú ya no puedes pasar por la plaza de San Martín para Navidad. Pasa por la plaza de San Martín para Navidad. Pasa con tu panetón, mota, tu donofrio, tu todino, todo cachaciento. Miras para ver el panetón, llevas la pita, nada más. No friegues, pues. Es que te cuadran, es que te tocan. Pobrecitos, niños que vienen sin amor, sin cariño. Por eso te digo desde acá, planificación familiar, tonto. Ah, a mi caso, por ejemplo, hay método. Mira este método, qué buenazo. Para la señora, después de la relación íntima, agüita con sal, lavadito vaginal. No tienes agüita con sal, tienes un limón, lavadito de limón, solamente un limoncito. No vayas a meterle tres, porque hace ceviche de concha negra si lo valora todo. No tienes limón, tienes el vinagre de cocina. No tienes vinagre de cocina. Mira lo que te estoy dando. No tienes vinagre de cocina, métele entonces de arranque el alumbre. Es un secreto. Dice que el alumbre reduce incluso la parte vaginal. Sí, chocherita. Sí, lo de acá del grupo también, están escuchándome. Lo del grupo de acá, los guaracheros, el pacho, ya saben. Ese es para la señora, no te vayas a lavar tú. Dice que esa vaina, te encoge, si te lavas tú, se te encoja el poto, ¿no? Cuidado. Por eso, yo digo esto, ya que hoy en día muchos hijos, pues el pobre es el que más hijos tiene, de mil a ochocientos, no friegue por decir. Y hoy en día también los problemas de la juventud, que se confunde con el vicio, las cosas negativas, y eso muchas veces daño. Dejamos mal a nuestro país. Hay que darle para adelante, hay que trabajar. Como yo te repito siempre, salir con esfuerzo, ya que el muchacho hoy en día se cae de otra galaxia, ¿no? ¿Ha visto los peinados de moda? O lo peor, que se acomplejan del general, se acomplejan de los cantantes. Ese moreno que salía para la propaganda de la fría de los hogares, ¿te acuerdas? Ese negro que salía, llama mapa, mapa, mapa. Me hago la caca en el mapa. ¡Hippie, hippie, 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 ¡Ja, ja! Mañana me violan en chincha. Y ahí salía la Laura León, una cangreja que cantaba, ¿no? La arañita. Oye, cuidadito, no, meta la mano, porque este bichito te puede picar. Es una arañita, negra y peludita. ¡Cuidado, cuidado, que te pica la arañita! ¿Cuál arañita? Semejante tarantulón que se maneja. Pura canción. El otro idiota con el baile del perrito. El baile del perro. La chica se voltea. ¡Que me den por atrás! ¡Que me den por atrás! El otro se alegra, se levanta. ¡Te están buscando matador! La chica le contesta. ¡No, pare, sigue, sigue! ¡No, pare, sigue, sigue! Y el que le dice. ¡Está pegado! ¡Está pegado! Y ella cachaciente le contesta. Entonces, un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Y dice, ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Te gustó! Y a la final le sale de la fiesta. Tengo el pote en pedazos. Y a la mano dice, ¡Qué sé! ¡Salud, paparito! ¡Qué buen tono! ¡Por mi madre! Oye, primera vez que estoy en la casa de frijolito. Acá se está comiendo bien. Tomo bien. Ahí lo veo, papita. Oye, que vaca llora. ¿Bailamos? No, pobre, estoy cansada. Bueno, baila con negro. ¡Ay, baila conmigo entonces, negro! ¡Fuera! 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 Un momento, 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 Apare frijolito, por favor. Mi hermano, mi hermano, escucha. El tono está recontrabacán. Vamos a parar la música un momentito, hermano. Pero sígueme contando esos chistes que están andando. Esos chistes, por favor. ¡Fuera! 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 Anda nomás, camarón, siéntate a un lado, déjame trabajar acá, tranquilo. ¡Yes! Oye, lo que más me saca pica de estas cosas que la juventud te decía, no, estamos en tantos problemas de los falsos profetas, eso es desgraciado que a veces te engañan. Hermanita, usted está poseída por el demonio. Vamos a mi cuarto de la salvación. Sáquese la ropa, hermana, que está manchada por el pecado. Acuéstese en la cama, hermanita. La acuestan a la cama, la muchacha se saca la ropa, todo, y el tipo le dice, en el nombre de todos los santos, que salga el mal y que entre el bien. ¡Fuah! Se la clava, no freguen. Gente que se burla y estamos incluso ya a época de que dice que se cometa que es terremoto, esta cosa. Bueno, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero hay gente que ni en Dios cree. Los ateos, esos desgraciados que dicen, no, Dios no existe. ¿Dónde está Dios? A ver, preséntamelo para conocerlo. Oye, bien baboso soy. Hay que respetar. Alguien nos ha creado, lógico, alguien nos ha creado. Por eso te digo, señorita, usted pórtese bonito, muchacho también. El tipo muchas veces se agarra y dice, no, yo no creo en Dios, pero cuando hay un terremoto, el ateo, ¿qué hace? Es el primero que se arrodilla. ¡Ay, señor, calma tu ira! Recibe construido mi casa. El diadove se va a caer la solcera. Y el cobarde llama, Julia, saca a los chicos. Saca a los chicos, es el primer baboso que sale arrancado. Es el primero que arranca, cobarde de miércoles, ateo. Por Dios, por eso te digo, no, cree en Dios, déjate de baile. Hasta los políticos no meten la yuca. ¿Te acuerdas? Yo de un tipo que decía, porque esta es una noche histórica, compañeras y compañeros. Yo le voy a decirle, mi pueblo, el día que me vaya del poder, no habrá, pobres señores y señores, ya no hay, toditos murieron, ¿sí o no? Una sarta de vivos. Hasta se acuerdan, por ejemplo, dice que, che berengue, sabor, sabor yuca con todo, ¿sí o no? Oye, ese tipo, ¿cuánto? Pero ese tipo es mosca. Él no te ha robado. Tú has ido a su casa a tocar en la puerta para que él te robe, baboso, ¿sí o no? Ahí está, pues. No querías intereses, aumento, ahora que te quejas. Pero oiga, no, a la franca, hablando en serio, ese tipo se pasó de malo, ¿cuánta pobre gente que ha ahorrado su plata de toda su vida para recuperar, para tener siquiera un ingreso de intereses? El desgraciado se lo ha llevado todo a la perdición. Lo peor que éste no va a poder morir el día que se muera, ve por mi madre, es malo. Dios ya lo ha castigado, porque todo lo que se hace se paga, ¿sí o no? Dios lo ha... Y todo el mal que ha hecho, todo el mal que ha hecho lo está pagando con el sudor de su poto. Se berengue, sardón. Es que es así, ahora los cangrejos, tanto vivos de miércoles que hay, no, no meten la yuca, oiga, ya tantos problemas que te estoy hinchado, hasta en el deporte, ya no hay esa juventud de antes, ya no hay esa gallardía, ese puntonor, donde se jugaba el fútbol, caramba, por un chancay, donde se jugaba por un refresco, ese Lolo Fernández, el cañonero de América, la última vez que metió un penal, hasta ahora no encuentran al arquero, porque con todo arquero se lo zampó, sí, por mi santa madre. Lolo Fernández, el cañonero de América, pero mire estos jugadores de ahora, estos jugadores de dos por medio, van a patearse, resbalan, les da calambre, síntomas de volverse maricas, no sé qué cosa les pasa, por Dios, antes había, por ejemplo, cuenta la historia de México 70, ahí estaba el niño terrible, dice que nos estaba quemando la película los equipos de los gringos, agarra a Perico León y dice, oye, niño, te ruiden para acá, Chale, el 10, ese gringo grandazo, métele un patadón, mete un levante, paletéalo, el todo bebiente iba y le metía un levanto y un patadón, cuando en eso el gringo se le prendía, Chale decía, oye, nano desgraciado, maldito, Chale se escondía detrás del Perico León, el gringo venía, ¿qué te pasa, oye, famoso, Perico León decía, ¿qué tienes, idiota? el gringo decía, apagó un carajo, ¿por qué? Porque antes había picardía, había gallardía para jugar, ahora ya no, pues este deporte de ahora, ¿sabe quiénes sacan cara en el Perú hoy en día en el deporte? La mujer, pero, valga recordar, esa chica, por esa Gaby, esa Cecilia Taí, esa, esa chica matadora, caramba, llamada Sonia Hucán, esa rica, chata, ¿cómo mataba? Oye, hasta el mismo entrenador, Mambo Para, no se casaba con nadie, él se agarraba, cuando estábamos prendidos con Corea, ese país, dijo, no, no, porque es mi país, yo me voy a chupar, no, la llamó a la muchacha, pidió tiempo, ¡ÁBITLO! ¡TIEMPO MIERDA! ¿Qué pasa acá? Las chicas, se venían, ¿qué pasa, tío Mambo? ¿Cómo es imposible, caramba, Gaby? ¡Pula, andaza, pola, pola, carajo! ¿No puede echar sal ese aplonte en alto? ¡Cuidado que Corea gana! ¡Colea gana! Yo, ¡Colea mierda! ¡Mucho cuidado! ¡Colea no puede ganar! ¡Tú ser matadora! ¡Mátale, yo te mato! ¡Ya sabes! Y esa selección, salía adelante, pero ahora no, estos deportistas de dos por medio que hay ahora, por mi madre, unas pataditas se desmayan, van a patear el gol, ¡Como es cuánto hay, si no, no pateo! ¡Hoy no jodas! Y estamos jugando las eliminatorias, no pues, antes sí, por eso te digo, muchacha, estudia, muchacho, también estudia, para que no seas tonto, no seas como ambulante, oye, pero ni para el negocio, vayan los chicos ahora, a mí tomándolo a vender, papas, todo parteado, papá, papá, ¿no quieren papá? Bien idiota, igual que tú, ¿sí o no? ¡Qué bonito sería que vayas a vender! Ahí está caserita la papita rica, por un kilito de papa y llévese tres papas más de yapa, no regalas, lo que robas en el peso, devuelves con las tres papas, ¿está bien o no? La clientela se alegra, oye, pero ahora el tonto nada sabe, lo único que sabe es enrolarse el pelo, se deja una especie de mecha, ¿qué te crees? ¿Ah? Mechero, con razón que la noche te prende baboso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!